horóscopo de cáncer para hoy martes 12 de diciembre de 2023 tendrás que hacer gala de toda tu fuerza de voluntad para no gastar de más cáncer antes de iniciar un proyecto nuevo pon en orden del todo tu trabajo actual en el amor si buscas algo que cambie tu vida estás en el camino de encontrarlo tus seres queridos van a estar muy pendientes de ti hoy déjate querer aunque estés bien de salud intenta poner un poco de orden en tus costumbres recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario